Hola mis amores, soy yo Thalía y estoy haciendo un takeover en los IG Stories de Dicen. Ok, vamos a empezar. Vamos a jugar verdad o mentira. Ok, aquí vamos. Esta es la primera pregunta, el video oficial de mi nuevo sencillo lento. ¿Se grabó en Punta Cana? ¿Verdad o mentira? ¡Es mentira! Fue grabado en Miami con mis amigos de gente de zona. Acá otra pregunta. ¿Mi próximo álbum se lanza en noviembre? ¿Verdad o mentira? ¡Totalmente cierto! Ya estamos a punto, a punto de escuchar y de gozar cada canción de este disco en noviembre pendiente. ¿Qué signo del Zodíaco soy? ¿Géminis? Eso es una gran mentira. Yo soy virgo, perfeccionista, amiguera, quiet, íntima, romántica, crazy. ¿Vivo en México con mi familia? ¿Verdad o mentira? Mentira, cariños, vivo en Nueva York. Acá llevo ya bastantes años, por ahí de 20 o más, y acá tengo a mi familia. Ahí te va otra pregunta. ¿Verdad o mentira? ¿Me fascina la comida grasosa, salada y frita? ¿Es verdad o es mentira? Es totalmente cierto. Cariños, eso le da al cuerpo la sabrosura, aunque estoy muy flaquita. Muchísimas gracias, Dicer, gracias por dejarme enloquecer aquí con todos sus seguidores. Los amo, les mando mucha luz, muchas cosas positivas, muchas cosas hermosas. Todo es posible en esta vida. Todo es posible. Ve por ello, gózalo, es tu vida. Haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Pero es así, siempre vamos a decir que sí.